Ya se recuperó por parte del concesionario que había estado en los últimos años la llave de ese lugar y la decisión ahora es un llamado a nuevas ofertas. La gran diferencia que tenemos este año es que se le solicita una inversión de aproximadamente 80.000 pesos en modificaciones. Las especificaciones técnicas sobre lo que tienen que hacer están, por supuesto, en el pliego de condiciones que hemos aprobado ayer, pero para que la gente tenga un poquito de claridad se va a modificar lo que sería hoy una de las boleterías, la de Pájaro Blanco, que se la va a cambiar de lugar porque la mampara que hoy separa el bar de lo de la terminal se va a retirar por parte del que resulte ganador, por supuesto, y vamos a hacer como un lugar único que todas las boleterías estén acopladas a lo que es el bar, pero que va a tener otro formato. Realmente el proyecto que nos hizo el Ejecutivo es muy lindo, ojalá que podamos elegir a la mejor postura y ojalá que realmente pueda tener una actividad importante que se desarrolle hace muchos años. Recordábamos, ayer había algunos concesionarios que les fue muy bien con esta actividad y la de los últimos años, la verdad, que le costó un poco más. Así que esperemos que el nuevo vecino de la villa que quiera hacer esta inversión lo pueda lograr. Para esto, desde el día lunes se van a poder comprar los pliegos de condiciones en el Ejecutivo y está colocada ya la fecha de apertura de sobres de propuestas, el día 22 a las 20 horas en el Consejo Deliberante. ¿El municipio también va a acompañar la inversión para mejorar en líneas generales la estación terminal de ómnibus? Vamos a estar desde la municipalidad, por supuesto, ayudando en todo lo que tiene que ver por fuera, digamos, los andenes, se quieren hacer algunas inversiones para que no tengamos más las pérdidas de aceite de los colectivos directamente sobre la tierra, sino que se hagan unos receptáculos específicos para poder garantizar que los motores delanteros de los colectivos, este aceite se lo pueda recolectar y depositarlo en lugares que correspondan. Así que sí, la decisión desde el Ejecutivo es que haya una inversión, que las boleterías que se están haciendo los nuevos contratos se pongan también en condiciones y que tengamos realmente una terminal acorde a lo que se merecen los que realmente usan este servicio de colectivos. Otra cosa que es importante aclarar en esta primera etapa, no planteamos todavía un gran arreglo de los baños, digamos, solamente es un arreglo provisorio porque la decisión desde el Ejecutivo y el Consejo Liberante es que los baños se hagan un módulo de baños nuevos en la zona exterior para poder hacer algo ya que esté más en condiciones y que el lugar de la gente que tenga en la sala de espera que realmente sea más acorde y que no estén los baños en ese lugar. Esto, por supuesto, perdón, Karina, se va a desarrollar en una segunda etapa. ¿Un plazo de fechas para esta primera etapa, para abrir la apertura del bar y las primeras mejoras? ¿Esperan llegar para el octoberfest? El pliego lo establece claramente desde el 22 posterior a eso y ya con la adjudicación de este lugar tienen 25 días para poder hacer estas obras. Se estuvo hablando con algunos constructores que evaluaron si se podía llegar y por supuesto que hay que hacer mucho, pero se puede llegar con los tiempos y de esta manera garantizar que en la october y ya para el verano con seguridad tener todo listo y que la gente que nos visita y los vecinos que utilizan estas instalaciones que estén cómodos, que puedan realmente utilizar de la mejor manera posible esto. Los plegos de concesión tendrán un valor de 1.500 pesos. Quiroga espera que la terminal modifique su situación, que desde hace meses ni siquiera tiene el bar abierto. Se votó para la licitación, va a ser a partir del lunes 8, la apertura de sobres va a ser el lunes 22 y bueno la oferta inicial es una propuesta de 80.000 pesos para inversiones y después está regulado y contemplado un marco de reformas dentro de la terminal por parte del interesado que el ejecutivo va a controlar y de esta manera se va a poder llevar a cabo lo que es la utilización del bar de la terminal. Esto también contempla fundamentalmente la utilización de los baños, la utilización del salón de espera, cambiar algunas oficinas que están dentro del salón de espera, trasladarlas hacia otra parte dentro de lo que es la terminal y con esto estamos tratando de ya no tener una simple licitación del bar de la terminal como veníamos haciendo anteriormente y nunca podíamos lograr que la terminal tenga un valor agregado, una imagen adecuada a lo que es el pueblo entendemos que la terminal hoy en día está en condiciones muy deplorables no es la mejor imagen para el turista que llegue a Villa Januegrano y creo que la única manera de que esto se mejore es con un interesado o un inversor que sea un empresario que tenga las ganas de que esto funcione y de esta manera creo que vamos buscando lo que es mejorar la terminal de OVNUS así que los pliegos salen 1.500 pesos y como te dije recién la base es 80.000 pesos. ¿Se aprobó por unanimidad? Sí, esta es una aprobación unánime, siempre lo que es para las mejoras del pueblo creo que el consejo en su totalidad siempre está trabajando ya sea color partidario del que fuere siempre estamos trabajando unánimemente, cuando yo era presidente también en cuestiones de lo que es cuestiones de bien del pueblo y cuestiones de imagen del pueblo creo que siempre estamos trabajando en conjunto y creo que eso es lo interesante de trabajar de forma conjunta con cuestiones que son de interés totalmente públicas y creo que es del interés también del pueblo de que la imagen de la terminal sea linda y no de las imágenes que tenemos hoy.